La película animada DreamWorks Trolls Van Together se estrenó en Corea el 20 de diciembre. La versión doblada presenta a los idols del K-pop, Wendy de Red Velvet y Eun Seok de Rise, esto para las voces de los personajes principales, Poppy y Branch. Sin embargo, tras el lanzamiento, la actuación de voz recibió críticas brutales de muchos internautas y críticos del cine. En particular, un tuit que critica el doblaje de Eun Seok ha obtenido más de 4 millones de visitas. El tuit en cuestión dice que Bastardo eligió a una celebridad para el papel principal masculino de la versión doblada de la película Trolls. Esta es la primera vez, desde Your Name, que tengo que escuchar una actuación de voz tan mala. La protagonista femenina también era una celebridad, pero le fue bien. Pero el protagonista masculino, por el amor de Dios, ¿qué desperdicio de mi dinero? Para su información, usa ese mismo tono de voz para gritar, gritar, proponer, confesar, narrar, pensamientos serios y literalmente decir todo lo demás. Después de esto, miles de internautas coreanos en comunidades en línea coincidieron en que la actuación de voz era pésima, donde hicieron algunos comentarios como Por favor, utilicé actores de doblaje para doblar películas, la venta de entradas no va a aumentar debido a las celebridades en el elenco. Escuché que tenemos actores de doblaje profesionales por una razón, y el cual tampoco es fácil llegar a serlo. ¿Quién carajos es este tipo? ¿Jodidamente apesta? Esto simplemente es un desperdicio, no vale la pena verlo. Entre algunos comentarios más.